Saludos, mi nombre es Adolfo Rodríguez Velázquez, estudiante de Biología y Cine. Y mi nombre es Angelis Marváez, estudiante de Biología. Bienvenidos al proyecto STEMED de la Universidad del Sagrado Corazón. Por este medio deseamos presentarles las facilidades que hemos creado para ustedes, para que tengan un aprovechamiento único aquí en Sagrado. El proyecto STEMED se ha encargado de remodelar y modernizar facilidades tales como Laboratorios de Biotecnología, Laboratorios de Informática, el Science Media Lab, el Café de la Ciencia y el Centro de Recursos para Estudios de la Biología, además de la remodelación de las nuevas instalaciones y los nuevos salones de clase. Las instalaciones que se presentarán a continuación están diseñadas para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes que deseen obtener alguna preparación en el campo de las ciencias. ¿Qué les parece si comenzamos con el tour? Es un espacio creado para los estudiantes de ciencias de cómputo y tecnología web, en la cual encuentran computadoras y los software requeridos en sus cursos. Además de esto, los que deseen pueden traer sus tecnologías móviles y hacer libre uso de ellos. Es precisamente eso, un espacio para los estudiantes de informática. El campo de la biotecnología integra conocimientos de la biología, física, matemática e informática. Estos laboratorios han sido equipados con los mejores instrumentos y equipos tecnológicos. El centro de recursos para el aprendizaje de la biología incluye dos laboratorios, dos salones de clases y un cuarto de cultivo. En el Science Media Lab y el House of Science, ustedes los estudiantes tendrán acceso a las computadoras con la más alta tecnología, en donde, entre otras alternativas, podrán llevar a cabo actividades en el ambiente web 2.0. También tienes acceso a blogs, redes sociales como Facebook e inclusive al sistema de clases en línea Moodle, entre otras varias opciones. De igual forma, el Café de las Ciencias, estudiantes y profesores participan de videoconferencias, webcasts y ver videos educativos relacionados a diversos temas en las ciencias. Como observaron, nuestras facilidades cuentan con modernas instalaciones y equipos de laboratorio para que tú, como estudiante, te sientas en un ambiente óptimo y puedas desarrollarte en el campo de las ciencias. Recuerda, Sagrado es Ciencia. Puedes visitarnos a través de nuestras redes sociales, STEMED2, o hashtag STEMED2, hashtag Sagrado es Ciencias. Y recuerden visitar nuestro portal, STEMED.Sagrado.edu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!